¿Qué es el Museo de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid? Realmente entendió la necesidad de que tuviéramos un museo, que fuera el Museo de la Mujer, y entonces nos da esta casa, nos da en como dato esta casa, que fue la primera imprenta universitaria en 1939, me parece. ¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid? Pues ha sido un verdadero logro tener esta posibilidad de dar a conocer a nuestro país lo que ha hecho la mujer mexicana a través de toda la historia de nuestra nación. ¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el Museo de la Universidad de Madrid?